Ya está, elige. Estás grabando. ¿Estás grabando? Sí. No, tío. Parece que has sacado la película de Tron. Sí. ¿Verdad? Me río cosa mala. ¿Estás grabando ya esto? ¡Oh! Deposito salinos. ¿Estás grabando? Ahora, ahora, ahora. Deja cruzar el botón de opción. Entrarte en la moto. Vale, vale. Deja cruzar. Tanki, tanki. Deja entrar. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame la moto, dame la moto! Al X le das nitro, ¿eh? Para que te vayas más... Por si te gusta ir mollado. Mola, mola. ¡Vaya, no! A ver si él llega a lo de... A donde me he quedado yo corto. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú cuando veas...? ¡Hala! ¡Hala, se mato! A ver, ahí está, ahí está. ¡Hala, ahí! ¡Qué mojo! ¡Lento! ¡Pero mira, para abajo, cagueta! ¡Qué mojo! ¡Cuando sea en salto, no, hombre! Mira, y encima se va por el camino fácil. Si es que esto no puede ser. ¡No, porque se va por el camino fácil! ¡Ya, jodido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Esta canción es un clasicote! ¡Jujú! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso lo tengo que probar yo ahora! ¡Alto, si lo vuelvo a probar! Y lo del túnel, a ver si llegas ahí a donde me he subido yo. ¡Sí! Y que una vez a la vuelta me he subido por encima el tronco. Y este circuito está guapo, ya no lo había visto todavía. ¡Esto es muy de vista! ¡No! ¡No son gases! ¡Están fluyendo con las... ¡Te quitas el todo de los cascos! ¡Sí! ¡Hola! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Uy, uy! ¡Amozo! ¡Me has estado, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Tumbando a la moto! Yo a ti no te he dicho ahora de caída, ¿verdad? ¡No! Me ha dicho... ¿Cómo se llama Rafa? Que cuando volviera... Claro. Que ahí iba yo, ¿no? Sí. Entonces... Perdona... ¿Y cuando tú volvieras... Claro, porque también venía Sergio. Venían los dos que parten ahí. Por aquí somos cuatro. Y cuando se han ido dos... ¿Cuatro aquí? No, aquí dos. Y los dos... ¡No te falta! Yo estaba alco... ¡No te falta! ¡Bien, bien! Sí. ¡No te ha dicho! ¡No te ha dicho! ¡No te ha dicho! ¡No te ha dicho! ¿Hay alguien que estaba aquí contigo comiendo ahora mismo? ¡No! ¡No me has quedado aquí! No me has quedado cualquier persona que se ponera a gafas. He salido por allá y yo me he quedado aquí. Lo único que es muy torpe. ¿Tienes que han ido a comer? ¡Vas a irme de la pobre por aquí! ¡No! ¿Eh? ¿Por qué no me he quedado? ¿Por qué es muy torpe? Yo sé por caras, tío. Yo sé por caras. Me pillas, ¿sabes? ¿Por qué no me he quedado aquí? ¿Eh? Vale. No sé, tú me dirás. ¿Vamos a... ¿A mi maría? ¿Por qué no? Sí. ¿Es un sustituto aquí? Claro, esa es la cuestión del 1 o no. 1 o no vale. Exacto. Claro, es que yo tenía el horario hecho. Yo le dije a todo el mundo su hora y no sé por qué. Yo no me había dado cuenta de esto. ¿Por qué no me ha quedado aquí? 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 De hecho, yo creo que a ti te lo he dicho pero tú no tenías nada. Fijaos en la Fuerza del Sol. ¡Está bonita! ¡Está espectacular! ¡Y, no estoy tocando! ¡Qué guarrazo! Si, ya, si no lo ha quedado, ese falto lo estaría sencillo. Yo no estaba aquí, yo estaba aquí con el hijo. ¡Venga, última vuelta! Claro. Y yo, 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 yo... ...y yo, yo, yo... ...y yo, yo, yo... ...y yo, 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 yo... ...y 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 yo, yo, yo... ...y yo, 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 yo... ...y yo, yo, yo... Cuando haya salta de salto... ...dale al X. Dale al X. Ahí, ahí, ahí. Ahí tendrías que haber mirado abajo antes. O te daba miedito en las alturas. ¡Puta madre! Entonces, el chico que ha dejado ahí... ¿Te da miedo por andar en moto? Va a estar correcto. Vale. Porque va a estar ocupado ahí. Vale, por la vez. Sí, es tío. Vale, vale, vale. No me acordaba. Pues... ...yo también voy a tomar a la puerta. Acuérdate que estoy aquí, eh. No olvides más de mí. No, no, lo siento. Perdón. Es que me han dicho... ...os hemos mandado... ...a gente para... ...y yo veo la pancarta. Vale. Y yo no sabía ni que aquí había estado. Que es... ...por ahí. Yo lo llevo. Tu cara... ...me acordaba de ti... ...que lo digo yo. ¿Está la comiendo? Algo lo manda conmigo, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces me... Ahora los dos, cuando venga él... ...y que vuelva. A las tres. Sí, sí. Yo también voy a ir ahora con... ...Split Bami y otros amigos míos de allí también. Venga, no te mates. Sí, sí, sí. ¿Por qué pulsas donde no es? No, porque soy tonto. No, aquí ha pulsado. No, ya no he visto nada de lo que hay allí. Ya, con los altos altos. Como en ese. Ahí, 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 sí. Son tres vueltas. Y esta es ya la última. O sea, no... Es que si solo pongo una, te mareas. Te quedas con el mareo. ¿Sabes? A partir de la segunda vuelta... Bueno, Yao, ¿qué tal ha ido la experiencia? Me empiezo a marear un poco. ¿Sí? ¿Te has mareado? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal?